Estamos aquí en La Trinchera y es un tema clave el que vamos a meternos ahora. Por supuesto, es parte de la recuperación argentina que uno pretende. Uno pretende un país serio, un país ordenado, un país con normas claras, un país sin delincuentes de todo tipo. El que te roba la zapatilla, el que te roba la bicicleta, la moto, y el que te mete la mano en los grandes negociados de la Argentina y se lleva la tuya a paraísos fiscales. Nos han robado el futuro, claramente. Y uno se pregunta y lo escuchás en cada mesa de café, en cada asado con amigos, ¿es posible recuperar la que se han llevado? ¿Qué es ello? Lo fuimos a buscar al doctor Roberto Turríe, es uno de los grandes abogados penalistas de la Argentina. Por supuesto, abarca muchísimos temas, es un especialista en cuestiones de delitos económicos, recupero de activos, bueno, entre tantos otros temas. Ha trabajado muchísimo en los derechos humanos, lo está haciendo. Roberto, qué placer tenerte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, Gustavo, por la comunicación. Bueno, gracias a vos por estar ahí. Roberto, sé que estás trabajando en este tema, en los paraísos fiscales. ¿Es posible o es una utopía creer que parte de la que se han llevado ilegalmente de este país la podemos llegar a recuperar? Bueno, a nivel normativo no es una utopía. A nivel normativo existen bastantes disposiciones, tanto en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, ley de extinción de dominio, distintos artículos que hablan sobre la necesidad de seguir la ruta del dinero, de los grandes fraudes que padeció la Argentina, los guinas, los grandes casos de corrupción, del kirchnerismo y de otras cuestiones políticas. Es decir, acá no hay que hacer ninguna diferenciación. A nivel normativo están todas las normas dispuestas. A nivel operativo, diría yo, en algunos casos aislados se han logrado muy buenos resultados con la ayuda del Ministerio Público Fiscal. Hay una delegación específica relacionada a esto en la Procuraduría General de la Nación. Las intenciones del país es cada vez ir en esa línea. Recuperar para la sociedad que fue víctima de los casos de corrupción y sobre todo también cuando los hay para los individuos o personas jurídicas que fueron víctimas de casos de fraude o de cualquier otro delito del cual el delincuente con perfil económico se ha hecho de grandes sumas de dinero producto de la ganancia criminal. Así que las esperanzas siguen estando y por eso estoy focalizado en mi estudio jurídico en gran medida. Tengo un departamento que se dedica específicamente a recuperar los activos para los estados porque ahí está el trabajo para algunos estados, el trabajo para algunos países, para algunas personas jurídicas, individuos. Dame casos puntuales. A ver, ¿por dónde nos podemos meter? Dame casos puntuales donde... Porque hay tanta corrupción en la Argentina, ha habido tanto choqueo y tantos activos se han terminado en distintos paraísos fiscales. Dame casos puntuales de en dónde se puede llegar a avanzar. Bueno, ahora, por ejemplo, en los medios circula una noticia, un fraude muy muy grande de Winans, una financiera que defraudó, se estima, 300 millones de dólares o más a más de 5.000 clientes que confiaron en el sistema que proponía, en los sistemas de bonos y títulos de inversión que proponía Winans. Entonces nosotros estamos trabajando con auditoras de mucho reconocimiento, con estudios jurídicos, sobre todo en Europa, Suiza, que se están encargando de identificar cuentas bancarias, inversiones, inmobiliarias, en donde ese dinero, o gran parte de ese dinero, está reinvertido, lavado, colocado, desviado de la inversión originaria, en paraísos fiscales principalmente, a nombre de sociedades. La mayoría de ellos está a nombre de sociedades pantalla, que a su vez están a nombre de individuos, muchos de ellos que forman parte de la misma organización que se dedicó a defraudar a los 300 o más personas o individuos, en el caso Winans. Ese es un ejemplo completo. Estamos tras eso, no puedo dar mucha información. Vos sabés que, perdón que te interrumpo un poco, pero claro, esa necesidad de ganar un pesito más, de que la plata te rienda un poquito más. Me tentaron tantas veces con entrar ahí. Tengo amigos que me han puesto y me han dicho, Gustavo, da un interés buenísimo, metete, qué sé yo, y a mí me daba una oscuridad. Me llamó gente ahí de esa financiera ofreciéndome el oro y el moro. Gracias al cielo, Roberto, que nos trae. Gracias al cielo. Pero tengo muchos amigos que han entrado y bueno, ahora están padeciendo. Todo lo que brilla no es oro, ¿no? Claramente. Sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado donde uno invierte la plata, aunque la realidad es que concretamente en el caso Winans, y esto está todo denunciado, por eso lo puedo informar, de esta parte sí la puedo decir, el esquema de montaje que había armado la plataforma para captar los fondos era muy perfeccionada. Es decir, era muy difícil darse cuenta que realmente detrás de esos espejitos de colores muy bien montados, muy bien articulados, realmente había intenciones de primero captar el dinero, después desviarlo, después ocultarlo, principalmente en España, en la vía que estamos siguiendo con más detenimiento. No puedo dar demasiada información más, pero aparentemente en España y en algunos emprendimientos inmobiliarios muy importantes acá y en Uruguay. Así que ese es un ejemplo concreto que trataremos de que llegue a buen puerto. Doctor Durrier, ¿cómo le va? Doctor Durrier, Raúl Vázquez lo saluda, es un placer. ¿Qué tal? Me hace acordar esto de cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Volviendo a lo que decían un poco nuestros abuelos. Pero, digo, estoy pensando, el objetivo de máxima que seguramente tienen es la recuperación de activos, ¿no? Y, bueno, estos casos de delitos penales económicos son, en su mayoría, digo, crímenes que van más allá de la frontera, ¿no? Y mi pregunta es si ustedes tienen algún EICO o resulta, o tienen colaboración, que me imagino que debe ser indispensable, una colaboración internacional, se están metiendo en otras justicias, digo, por decirlo mal y pronto. ¿Cómo funciona eso? Bueno, una muy buena pregunta. Nosotros, en realidad, en primer término, confiamos en la justicia argentina, planteamos las pruebas que tenemos en la justicia argentina, sobre todo en la justicia del Comodoro Pi. Ahí hay fiscales y jueces con mucha experiencia en este tipo de casos. Esto es importante rescatarlo, ¿no? Porque muchas veces la ciudadanía escucha por los medios casos desafortunados en las investigaciones. Pero realmente son casos muy difíciles, pero hemos encontrado alguna voluntad en cuanto a ordenar allanamientos, medidas cautelares, exhortos internacionales a Andorra, a ciertos paraísos paraísos fiscales, Panamá, bueno, y las vírgenes británicas de Estados Unidos, Chipne. Tenemos bastante experiencia en ese sentido. Suiza, Delaware, en Estados Unidos, están considerados para el GAFI como territorios con flexibilidad en el control del movimiento de los activos. Entonces, el criminal, en general, luego de cometer su delito, consumado o comparte del intercriminis en la Argentina, por eso nuestra actuación empieza acá en la Argentina, empezamos a seguir la ruta del dinero con la ayuda de los fiscales y también cuando los privados que representamos son, sobre todo, empresas o individuos, víctimas en números muy importantes, tienen presupuestos como para poder contratar agencias de rastreo de estos dineros con las que nosotros trabajamos. Dependiendo si el dinero se fue para Asia, tenemos algunos contactos allí en Asia que se encargan de trabajo, si están en los paradisos fiscales o en la zona de Europa, tenemos otro tipo de contactos y también en Estados Unidos o en Canadá, también actuamos en esa vida. Seguimos la ruta del dinero y pedimos medidas cautelares en las jurisdicciones donde existe prueba de que ese dinero ha sido sustentado. Bueno, das esperanza, Roberto, con relación a poder recuperar parte de lo que nos han virlado y evidentemente es importante. Te quiero felicitar, tenemos amigos en común que me han contado, bueno, todos los premios que recibí de los galardones internacionales, realmente esto marca un trabajo profesional de excelencia. Y quiero convocarte para otro momento, porque bueno, hoy ya tenemos pocos minutos, pero para hablar de todo el trabajo que venís haciendo en materia de derechos humanos, que también es importantísimo y es otro de los aspectos de tu estudio que vale la pena destacar. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros estamos abriendo jurisdicción para investigar en la Argentina los genocidios y crímenes de deshumanidad más importantes de la humanidad en estos tiempos. Abrimos jurisdicción para investigar los crímenes de deshumanidad del régimen militar en Myanmar, del cual es víctima la comunidad rointia. Estamos abriendo jurisdicción para investigar los crímenes de deshumanidad del gobierno de Erdogan en Turquía por el plan de exterminio contra una comunidad musulmana de bien democráticos que están siendo exterminados, que se llama Hitler Movement. También estamos, acabamos de presentar a los amigos Juliae, para que se investigue en la Argentina el exterminio de la comunidad uigur de China. Hay una película de Netflix, para los que puedan estar interesados en interiorizarse más en esta situación. Estamos interviniendo y colaborando en un expediente de delitos de deshumanidad en Nicaragua, del régimen de Ortega, y bueno, próximamente tenemos intenciones de iniciar alguna atracción más, por ejemplo, contra el grupo Jamás, por el asesinato de los 22 argentinos el 7 de octubre pasado, que es un ataque terrorista, crímenes de deshumanidad, y por tener pasaporte, ser ciudadanos argentinos, y por no, por haber sido planificado desde una zona de Gaza, que no interviene, no tiene jurisdicción, los tribunales de la Corte Penal Internacional, existe la posibilidad, y así lo vamos a plantear, de que esos crímenes sean juzgados en la Argentina. Roberto, por supuesto, es un tema tan pero tan interesante que merece un capítulo aparte para meternos de lleno en esa realidad tan dura que afecta a alguna parte del mundo. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, por favor, hasta luego, estamos en contacto. Gracias. El doctor Roberto Durrié, abogado penalista, especialista en delitos que tienen que ver con lo económico, y también, como decía recién, un trabajo muy interesante en materia de derechos humanos.